¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el siguiente video de los productos terminados. Ya tenía alrededor de dos meses sin hacer este video y sí estuve muy consciente todo este tiempo como de ir juntando las cositas que me fui terminando y pues sí tengo algunas cosas que mostrarle, así que bueno, pues espero que les guste y que se queden a ver. Ahora sí voy a empezar. Aquí ya tengo como siempre mi bolsita de toda la vida que es esta negra con rosa y voy a comenzar con un producto pues algo grande que es este de la marca de Natura Plant de la línea Plant Intenso y bueno, pues tengo estas cositas que me terminé que fue un tratamiento que yo les enseñé hace ya algunos meses cuando yo apenas empezaba como a hablarles de mi idea de poder cambiar mi tono de cabello a rubio y bueno, pues ahorita como ustedes pueden ver ya está rubio y pues sinceramente me estuve ayudando bastante. Yo no les he hecho el video hablándoles sobre todo ese proceso. La verdad es que fue un proceso que me dejó muy como orgullosa de lo que hice, pero también fue algo complicado. Entonces estoy como tratando de reunir todas las fotos y videos que tengo sobre eso porque inclusive tengo así como literal fotos de todo el cabello que se me cayó en esa ocasión. Pero la verdad es que sí, este producto me ayudó mucho a reparar mi cabello. Ahorita este producto como tal ya no existe, pero sacaron este otro que se llama Choque Restaurador que es el que estoy utilizando actualmente y también está muy bueno. Este producto me costó alrededor de 600 y algo de pesos. Creo que me gustó, pero en todos los sentidos conviene más comprar el nuevo. Así que este pues lógicamente no lo voy a volver a comprar porque en primer lugar ya lo sacaron y en segundo lugar pues conviene más el de restauración. Pues están aguas micelares que ya me terminé de Garnier y también tengo esta agua micelar de la marca de Pons de Noche y Día de la línea de Yuya. La verdad me gustó mucho, soy sincera, creo que en esta ocasión a diferencia de los shampoos no tengo algo que decir en contra de este producto, sinceramente sí lo volvería a comprar pero por ahora ya tengo como que mi reserva del agua micelar con óleo y del azul entonces por el momento no la voy a volver a comprar pero definitivamente me gusta mucho, de hecho me gusta más que el agua micelar rosa de Garnier así que sí, yo creo que es una buena opción aunque no quita maquillaje a prueba de agua o sea, sí es como muy importante que ustedes estén conscientes de esa situación porque no les va a remover el maquillaje a prueba de agua. Este Instant Dry Shampoo de la marca Pst este ya saben que me gusta mucho la última vez que compré estos los compré en dos por 150 me parece y pues ya me terminé los dos uno creo que salió en el video pasado ahorita está saliendo este y ya fui a comprar otro o sea, ahorita ya compré pero no compré de esta marca les voy a enseñar en un futuro video de compras de cositas que están en esta bolsita que ustedes ven aquí las cosas que estuve comprando pero sí, o sea, definitivamente sí lo compraría solo que por promoción como que me convino más comprar otro pero este súper recomendado me encanta el olor, el tiempo que te dura la efectividad, la eficacia, el aroma, la presentación, el precio como que todo me gusta entonces sí, lo recomiendo muchísimo sobre todo por ejemplo ahorita yo que tengo el cabello rubio a veces siento que tengo muy muy poco volumen entonces para ese tipo de ocasiones sí me gusta mucho como hacer un poquito más de volumen aquí arribita en la mañana y ya eso hace como que me siento un poquito más tranquila un poquito más contenta con el acabo de mi cara bueno, este no me lo terminé pero ya lo voy a sacar y estoy hablando de esta CC Cream de la marca de Avon de hecho voy a ver la posibilidad de colocarla con alguien a la que le puede quedar pero es que sinceramente está ultra clara o sea, esto yo creo que muy difícilmente le va a quedar a alguien esta ultra ultra clara siempre busqué la manera de utilizarla la verdad es que pues por decidir no lo sé por qué pero nunca la utilicé y yo creo que pues después de algunos meses es justo y necesario que la saque si no la voy a utilizar además de que en mis cajoncitos de maquillaje ya sé como que nada cabe entonces por eso mejor la voy a sacar y otra cosita que se va por lo mismo es el Nivea Men After Shape Balm este nunca me funcionó la verdad es que creo que fue una pérdida de casi nada de dinero pero nunca me funcionó yo creo que yo creo que no sirve entonces este ya lo voy a sacar porque igual lo mismo mis primers a duras penas pues ya entran en mi cajón de maquillaje también y es esta base de maquillaje de Revlon Colorstay esta ya tenía un ratillo abierta entonces empecé a utilizarla y dije no la voy a dejar de utilizar hasta que me la termine y así fue me la terminé más o menos hace como una semana y media y por eso está en este video de terminados me gusta mucho la base pero por el momento no la voy a comprar en primer lugar porque tengo muchas otras bases de maquillaje que comprar y en segundo lugar porque he encontrado como como que ahora siento que en esa época que la utilizaba era demasiado pesada para mi piel pero no me preocupaba yo mucho como por eso entonces ahora que ya estoy como un poco más consciente pues la verdad es que mejor voy a a darle oportunidad a otras bases de maquillaje es este de la marca de Beauty Creations que es el glitter primer de Beauty Creations este producto me ha gustado un montón porque lo he estado utilizando muchísimo de hecho ya hasta le quité esta cosita que permite como que dispensar el producto para salir en el aplicador me gustó muchísimo me lo terminé completamente bueno esta partecita de aquí ya no le alcancé muy bien entonces por eso es que ya lo voy a sacar definitivamente lo voy a volver a comprar ahorita tengo en uso este de la marca J-Cat Beauty que es este de aquí pero sinceramente si siento que me funciona mejor este y este ustedes ya me han visto utilizarlo así como que mucho con sombras que son como glitter prensado que a veces como que no se queda bien la pigmentación me gusta muchísimo utilizarlo y es un éxito cuesta alrededor de 50 pesos en el centro entonces si me gustó bastante y bueno chicas pues con todo el dolor de mi corazón literalmente tengo que despedirme también de este producto que es el Prepmas Prime 24 Hour Extend Eye Base de la marca de MAC este es el primer que me encantó que me encantó o sea si se dan cuenta no tiene ni medio año conmigo pero me fascinó o sea vean está completamente terminado o sea yo les juro que todavía así ya estaba como así y todavía me duró como un mes más y la verdad me encanta o sea yo claro que lo voy a volver a comprar absolutamente todo el tiempo traté de sacar el máximo provecho este producto cuesta alrededor de 420 pesos en línea o en las tiendas físicas como sea que ustedes lo compren cuesta exactamente lo mismo pero es el mejor primer de párpados que yo he utilizado así que definitivamente lo voy a volver a comprar en cuanto tenga la oportunidad de ir y pues sí lo recomiendo muchísimo es el único primer que yo podría decir literalmente que me aguanta absolutamente todo el día sin pliegues es mate se difumina muy bien la textura me gusta mucho porque es muy suave o sea todos los pros los tiene me gusta muchísimo este producto y yo sí se los recomiendo mucho 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 ahora les voy a mostrar una cosa del cabello y es esta pues es como un tratamiento acondicionador de la marca de Marc Anthony este es de Argan yo lo compré porque estaba como que en una ocasión como yendo a buscar cosas para mi cabello ya saben que pues bueno no sé voy a abrir un paréntesis en este momento últimamente que he tenido el cabello rubio yo sé que hay mucha mucha gente que ha criticado el sentido de que ya no tiene la misma sedosidad el mismo cuerpo que el que tenía cuando yo tenía el cabello castaño y es que es lógico lógico o sea no es como un cabello natural no es un cabello natural es un cabello procesado es un cabello decolorado es un cabello tratado pintado planchado todo entonces es lógico que aún con todo eso pues lógicamente ya dije mucho lógico este no va a tener como la misma suavidad la misma textura la misma caída que un cabello virgen no hasta castaño aunque no sea natural entonces pues sí yo ya lo sé yo ya lo vi tampoco me causa ningún problema yo estoy muy contenta hasta el momento con mi cabello así que pues realmente no es así como que ¿saben? o sea como que no le veo más como que el caso a que me lo estén diciendo acá como que sí tres segundos yo me siento contenta con eso pero aún así obviamente tengo que buscar algunos productos que me ayuden como a restaurar un poco el cabello sobre todo para que no se siga dañando más ¿no? entonces probé este producto de marca Anthony la verdad es que no me gustó yo no sentí que hiciera así como que algo que marcara la diferencia entonces no obviamente no lo voy a volver a comprar no recuerdo exactamente cuánto me costó pero sí sé que no lo voy a volver a comprar shampoo de la marca de Kool que es el Cure Me igual este miren ya como lo aplasté ya no tiene absolutamente nada lo estuve utilizando se los mostré en un video de favoritos la verdad es que estoy fascinada con este shampoo me gustan varias cosas en primer lugar los ingredientes en segundo lugar el acabado el olor me encanta todo este yo sí he notado o sea yo que lo vivo en carne propia yo sí he notado como la diferencia en mi cabello del primer día que empecé a tener el rubio hasta ahorita pero bueno pues este yo se los comparto me ha gustado muchísimo yo lo compro en las tiendas donde consigo los tintes y los productos como para decoloración y todo eso y me parece que me costó como 65 pesos estuvo muy muy económico así que ahí es donde lo pueden conseguir me gustó mucho en breve voy a ir a comprar este el siguiente pero sí es que todavía como que lo puse así en la regadera y todavía siento como que como que de tener como aquí un poquitito o sea como para que el siguiente baño todavía me alcanza entonces pues literalmente por último tengo estas pestañas que son de la marca de Ardell de hecho son las que yo tengo en este momento pero las corté un poquito son las de las Faux Mink en el tono en el tono en el modelo 814 y bueno lo que yo les quiero decir es que estas pestañas me encantan las he podido utilizar una infinidad de veces y es que este tipo de pestañas no son precisamente las más económicas pero sí son de las que más duran y de las que más lucen así que si ustedes de repente necesitan como que unas pestañas como para para un evento especial que en serio que se quieren hacer un maquillaje súper súper bonito yo les recomiendo este tipo de pestañas ahorita ya las corté un poco y pues ya las he utilizado algunas veces yo creo que ya prontamente las voy a tener que desechar pero me han gustado un montón las pueden encontrar en Sally Beauty Supply y su precio más o menos es de 190 pesos 180 pero me han gustado muchísimo y bueno chicas pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que pues les haya sido útil y entretenido ya saben que si tienen alguna duda algún producto que quieran conseguir y que no lo encuentren me lo pueden dejar escrito aquí abajito en la caja de comentarios y yo en breve les voy a estar respondiendo y también las voy a invitar a que pasen de rápido a mi canal de vlogs que les voy a dejar aquí más o menos acá el link directo para que vayan a mi canal de vlogs y de este lado de aquí les voy a dejar el último vlog que subí de hecho ahí estoy empezando como una nueva idea como de una serie de videos ahorita que ya están como muy próximas las fechas a mi boda entonces bueno pues espero que puedan ir y suscribirse y esperar esos videos que bueno no sé para mí son como muy especiales bonitas no sé como muy emocionantes y bueno pues ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye